Fallece María René Núñez, primera ganadora de La Isla. María René Núñez, la primera ganadora del reality show La Isla, falleció a los 34 años y la triste noticia fue confirmada el 12 de junio por la conductora mexicana Tania Rincón, quien se despidió de su amiga con un emotivo mensaje en redes sociales. My Treasure, mi rana René, mi María, ahora ya descansas, te pienso con mucha luz y toda la paz, siempre vas a vivir en mi corazón, descansa en paz, María René, escribió Tania Rincón junto a una serie de fotos de momentos compartidos. María René no era muy activa en redes sociales, pero compartía fotografías de momentos felices, especialmente con su novio Diego. Su última publicación en Instagram del 28 de abril del 2024 muestra a María René con un vestido largo color café, sonriendo junto a su pareja. Esta imagen ha llenado de tristeza y nostalgia a sus seguidores, quienes dejaron comentarios expresando su shock y pesar. ¿Qué pasó? ¿Cómo falleció? Estoy en shock, siempre te he seguido desde que fuiste campeona. Fueron algunas de las reacciones, aunque sus fans se preguntan sobre la causa de su muerte, la familia de María René aún no ha revelado detalles al respecto. ¡Gracias!